Buenas Favostoles, hoy me encuentro en Buenos Aires en un evento de anime para conocer al cosplayer Yotaku Argentino. Acompáñenme a ver qué locuras encuentro y si es que son más kawaii que los otakus chilenos. En la siguiente nota irreverente de su amigo Fabio Torres. ¿Una consulta? ¿Qué carajo están haciendo? Somos estatuas vivientes. Si nos ponen una moneda en el piso nos movemos. Llevan como una hora así, ¿por qué? Por plata. Somos pobres. Son pobres. ¿Artistas Callejero? Sí, señor. ¿Y se ganan la vida ustedes? Es todo un movimiento popular. Nosotros creemos que la gente se mueve muy rápido. No tenemos gorra para poner en el piso, pero nos ponen plata y nosotros cambiamos la posición. Si la gente los molé, también te puedo sacar los leds, también los puedo poner. No podemos hacer nada nosotros. ¿Me puedo tirar un pedo en tu cara? Sí, señor. Con todo gusto. ¿Qué dice tu cartel? A ver, se busca. ¿Choro? Choro. Choro, Max. ¿Qué es eso? Oye, cuéntame. Ella es la que sabe, me obvio. ¿Por qué tienes un parche curita en la carita? Te siento herida. Cuéntame, exprésate. Yo sé que tienes mucho que decir. No tienes mucho que decir. No me enfocas el micrófono en la cara, por favor. Oye, cuéntame tú, ¿por qué tienes esta máscara para protegerte de las enfermedades de los otakus? Depende de los personajes, las personalidades de cada personaje. No es para poner enfermedades, cosas así. No. Cuéntame, ¿por qué te decidiste disfrazar de Vegeta? Porque era el disfraz más caro. Más caro. Por eso, tú querías el disfraz más caro y ni siquiera sabes de qué estás disfrazado. ¿Qué? Ni siquiera sabes de qué es tu disfraz. Tú solamente querías el más caro. Porque si era más caro, lo necesito. Mi tía me dijo que lo use más días. Te lo compraron hace mucho tiempo, pero como costó caro, tenés que ocuparlo muchos días. Sí. Aquí, como siempre, ayudando al artista callejero. Toma. Muévete. ¿Eso fue todo? ¿Un peso gasté en eso? Esa porquería. Ya, mira, tengo otro peso. Se la juegó. Haga un favor y póngamelo en la mano porque no puedo mojarlo. Toma. Un peso. Y se agacha por un peso. ¿Te gustaría ser como Sonic? ¿Por eso hacia arriba? Es como por eso mismo, ¿no? Sí, me tendría todo de vuelta hacia Azul y haría así de Sonic. ¿Te gusta correr también? Sí. ¿En serio? ¿Corre rápido? Sí. ¿En serio? ¿Podemos demostrar tu velocidad en cámara? Ya. Uno, dos, tres. Oye, ganaste. Y eso que hice trampa, me devolví con mi... Eres el verdadero Sonic. Felicitaciones. ¿Cómo se bailan estos bailes, otaku? No, otaku no. De hecho, el K-pop es un... Coreano. Coreano, claro. ¿Corea del norte o Corea del sur? Corea... ¿Norte? No, del norte. No, del sur. Bueno, es del sur. O del norte. Del sur, del sur. Del sur. ¿Hay una dictadura ahí en Corea del sur? Sí, sí están en la guerra, ¿no? Más o menos, sí. ¿Pero cómo no saben si ustedes aman estos bailes? Es bailar nada más. Permiso, voy a aprovechar de robarle de la mochila, a ver qué tiene. Ya que no se mueve. Mira, unos condones. ¿Y su familia, por ejemplo, también le gusta esto del cosplay y todo eso? Yo soy la vergüenza de mi familia. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué eres la vergüenza de tu familia? No, no me toleran verme así. ¿Hay un motivo en especial por el cual se están golpeando? No. Oye, ¿y quién gana de los dos? A ver, matense, matense. Quiero ver cómo... Oh, 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 oh. ¿Tú que eres el campeón puedo entrar y te puedo desafiar? Mira, mira, Argentina versus Chile. ¡Sí! ¿Por qué lo ponía así? ¡Uno, dos, tres! ¡Muere! ¡Argentina muere! ¡Muere, Argentina! ¡Chile campeón! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! ¿Qué piensa tu familia de que juegues Pokémon? No le interesa, o sea... Mi gente dice ahí, salí, salí, ¿a dónde vas? A cumplir mis sueños, ¿a dónde? A completar, a hacer un maestro Pokémon. ¿Por fin puedes cumplir tu sueño en la vida? Los pico unos cartelitos de abrazos. Ah, sí, estamos buscando abrazos gratis. Ah, los otakus son personas que necesitan afecto también. Cuando una persona extraña te abraza, se siente genial. No hay nada mejor que el abrazo de un desconocido, un mendigo, un indigente. No importa, los abrazos son amor y cualquier... Es el amor que les vamos a dar. Cualquier abrazo es muy abrazoso. ¿Qué piensan, por ejemplo, de los turros? Que son una mierda. Son una mierda. ¿Por qué piensan eso? No, yo no. ¿A ustedes no les gusta la discriminación, pero piensan que los turros son una mierda? Bueno, yo sí pienso que todo es una mierda. ¿Qué señor? Mucho mejor ser argentino. ¿Quién necesitará estar en Japón? La mejor salud del mundo, el país más avanzado. Si tenemos Argentina. El boludo, no. No, a mí no me importó nunca en el país en el que nací, sino que siempre, no importa en qué país haya nacido, siempre voy a querer recorrer el mundo y ver también... Tener tu corazón otaku. Y tú, por ejemplo, tu novia, ¿qué piensas también de que juegues Pokémon? Con la aplicación no hay tiempo para esas cosas. ¿Tú prefieres tener Pokémon que tener novias? Exactamente. Oye, por ejemplo, ¿y su familia también juega? ¿A su papá le han mostrado la aplicación? No, pero están muy familiarizados con el tema. No, capaz que si me preguntan algo, mi vieja, mi madre, ya sabe contestarlo. O sea, dice sí, no, porque voy al gimnasio todas las mañanas. Y dice, ¿qué gimnasio? Ah, eso le dicen mamá, voy al gimnasio. Sí, sí, sí. Sientan que vas a hacer deporte, pero vas al gimnasio de Pokémon. Exactamente. Y bueno, fue apóstoles, esperando que lo hayan pasado tan bien como yo. Despido esta nota. Recuerden compartir este video desde mi página de Facebook para aparecer acá en la legendaria. Barra saludos kawaii, por supuesto. Y también suscribirse al canal, ya que pronto, pronto llegaremos a los 500.000 suscriptores. Y cuando eso pase, haré la junta masiva que les prometí. Y nos vemos, por supuesto, próximamente en otra nota irreverente de su amigo Fabio Torres.